hola bienvenidos un piso de caiba con los rechazos miren estoy usando otro modelo ahora no es la dragoncita esta ramona este les dejaré el nombre de la persona que los hace este y una kim que estoy usando los rechazos en la descripción porque pues es es gratis pero puede también hace comisiones y todo eso no entonces pues a ver ahí primero hay algo importante la lista de prohibidas imitadas más grande que hemos tenido el master deal pero primero vamos a revisar esto que el de extreme dual 2024 puntos de vida ya es ya comenzó el anterior fue el de 30 segundos no dice vídeo porque pues dura poquitos días y está muy bien la verdad es que no 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 es muy presión presiona demasiado este que te va a dar el tiempo normal pero en pocos puntos de vida me parece mejor es como está bien está bien esto esto sí me parece interesante ya veremos qué tal funciona no ahora esto esto es lo chido y llega en llegó hoy por la mañana hoy 28 de diciembre o sea en el día de los inocentes pero obviamente no es ninguna broma de los inocentes porque para el resto del mundo es el leprisful es en en el abril no solamente en latinoamérica hispanoamérica no sé también no sé si te creo que también en españa y donde se habla español es el 28 no recuerda que hoy no debes ni prestar dinero ni libros ni bueno los libros en general nada nunca habrá este y pues si no se te palomita de este pueden hacer bromas de hecho en twitter en twitter hay siempre un montón este no sé yo supongo que otras redes sociales pero no las uso vamos a las cartas que se prohibieron y es que estaban y creo que es la más dura que ha hecho que ha hecho con ami con más terrible hasta ahora pero se alineó un poquito con la de tcg y ocg que también fueron dos banlis muy grandes fueron banlis fuertes vamos a ver que ellos ruler de kaiotic magica el dragon este tipo este tipo debía haber llegado muerto a master me encanta me encanta usarlo en dragon link estoy jugando dragon link justo en este momento y es un poco feo ver que te van a mermar esa estrategia spoilers no es la única carta que le tocaron a dragon link así que pues pues bueno no que qué lástima pero por otro lado es que si si era necesario es un toque necesario me sorprende que durante la época de tir lamens vamos a subir un poquito a ramona no este no es aquí decía me sorprende que durante la época de tir lamens no le haya pasado nada incluso antes de eso estuvo el asunto ese del hubo un good stuff con zombies y psíquicos y ahí andaba el tipo y ahorita justo por la porque pues ya vienen como que se tiene que mover el meta no eso y que este pues dragon link si tuvo mucha mucha representación en la biblioteca anterior siempre está ahí siempre está presente pero justo ahora sí se está volviendo de los textos fuertes y pues el power kit más grande empezó en el yu-gi-yo en general el más del más grande de nuestros tiempos continuamente si nosotros ya pasamos por tir lamens que estuvo bastante calmado a comparación del formato físico no así que pues digamos que lástima ya te tocaba carnal y luego white dragon waver booster este tipo es otro golpea a dragon link este es el dragoncito de nivel 4 que se convocó especialmente desterrando un monstruo de oscuridad y que al irse al cemento de campo cementerio te trae uno te trae al otro al eclipse colap bueno el otro el otro que hace lo mismo que el pero que destierras uno de luz entonces este este es el que querías ver te llevan en tu deca tres copias y el otro solo dos porque pues casi todos los dragones del dragon link son oscura entonces con él empezabas era convocarlo a él ir por este por el strike a dragon buscar al al de oscuridad convocarlo de oscuridad esterrando al que ya habías enviado previamente al waver booster y este pasar a este remulus y por el camino pues ya te habías hecho bastante bastante follow up pero ahora sí podría ser seguir llevando al otro al collapse serpent de hecho creo que ambos estuvieron prohibidos en tcg según según recuerdo hace ya algún tiempecito este pero no te va a buscar nada cuando se vaya no solamente va a ser un iniciador extra o un extender lástima porque el otro es el el que destierra luz y pues no llevamos tantos luz no habrá que ver cómo se acomoda la la receta porque no creo que se muera dragon link le va a costar levantarse de esta pero lo va a lograr es un deck que incluso hoy en día se sigue jugando en tcg y el dragon ruler ya no existe hace tiempo no veo incluso más fuerte que el dragon ruler este el waver booster luego tenemos cart of demise sobre todo porque el dragon ruler se puede hacer algo parecido con el zombie ese de este de oscuridad de lexis el la cosa es poner dos monstruos este ocho y de hecho el que lleva el roller combinaba muy bien con el con el lube león en la vistial el de ocho porque prácticamente era dos monstruos gratis o sea pisaba este tipo el otro lo sacrificaba revivía luego el otro tipo se revivía solo y con eso tenías alexis de oscuridad y pues por por ahí ya no se va a poder hacer de esa manera no además de hecho ni lo jugaban ese tipo otra cosa es que ahora llegó dispater entonces es una posibilidad extra de traer de regreso aquello que como recordarán después de haber sido revivido se destierra no luego tenemos cart of demise esto es porque se vio mucho esto durante la última pues lista y pues bueno el caso de más es poder de robo genérico para cierto tipo de ex que no utilicen este este tipo de ex que pueden darse el lujo de reactivar y luego colocar todo y darte turno no esté no sólo ellos lo usaban también lo usaba runic también lo llegado a ver en en este cómo se llaman estas loquitas en las laveries y de hecho ellas están no les pasó nada así que bueno super heavy samurai soul breaker armor esta es una pieza que utilizaba en un combo ppk a con a mí no le gusta eso y esto no le afecta en absolutamente nada a super heavy lo único que quiere decir es que ya viene ese soporte que está muy muy perro es más a mí no me gusta el arquetipo super heavy fuera del soporte reciente y yo estoy seguro que voy a armar aunque es muy probable algunas de sus cartas me han ido a 2 o a 1 como siempre hacen que los dex ya llegan finalmente ya se experimentó con ellos en otros formatos y pues llegan un poquito calmaditos de todas maneras el hecho de que se haya prohibido el sobre y que el amor incluso es hasta hasta se agradece no porque el deck no va a poder hacer esta cochinada de reciclarlo infinitamente hasta matarte por efecto de daño así que perfecto no luego cartas ilimitadas cash tira ferrer para que no se lleve de motor que prácticamente era como métodos cash tira ferrer en tu deck y a jugar luego inspector border esto es por lo mismo que se le pegó aquí a card of demise no card of demise es para robar inspector border se lo planta al oponente y que se haga pelotas entendiendo su efecto nadie sabe que hace ese cabrón ni siquiera los que lo usan de arcambioli one este dejando el chiste fácil de lado de que sólo puede haber uno y ahora sí efectivamente sólo puede haber uno las floodgates merecen estar a uno por mucho que a mí me guste esta carta merece estar a uno y runic destruction pues menos consistencia para el único de por si ya tienen el campo a uno no que el runic es un deck muy molesto debo admitirlo yo juego runic la tuya y aún con el campo a uno se siguen pasando mucho claras pot of desires creo que es la que faltaba de las puts de meter a uno y es de hecho la menos poderosa pero todas estas cartas son poderosas todas aquellas cartas que después de la condición que sea digan roba dos cartas es oye mail estás estás seguro de lo que me estás diciendo y de hecho pot of desires en ciertas estrategias el perder 10 cartas del tope no te afecta o sea estás a corte estás adelgazando el deck aparte estás obteniendo un más uno un más uno literal no porque es si robas dos pero una es la carta que estás utilizando no entonces eso sí he llegado a a darle la vuelta al vuelo solo por el robo de pot of desires y otras veces también robaba otra pot of desires que recordemos que es hard bueno eso ya no va a pasar verdad kaiser colisión esto lo sabe skystrike y algunas otras estrategias cáncer como el nuevo el stun con el pinche inspector border así que bien bien ahí las manos de jugábamos de dos y yo creo que aún así que funcionando después te sale más de una y pinche ladrillote horrible nacimiento cash tira pues bueno pues más más odio a cash tira o sea si iba a ser difícil que la vean en primera mano pero pues no es como que no pueda ser buscable oye de la realidad otra vez otra vez con a mí ya deja esos pajaritos en paz flanderismo techo nada nada y cada minche bali sacas algo que le toque le pega su deck ahora sí bueno a una la duality de hecho pobrecitos o sea utilizaban las ollas para acelerarse porque muchas veces no abres con más de un pajarito y van y le dicen nada si no importa quítenselo luego por el lideresos memory y por acá está otra por el día a 2 si bajan consistencia pero hay que recordar que faltan dos cartas purreli por llegar y lo más probable es que vengan el próximo sobre así que habrá que ver cómo funciona con estas limitaciones de consistencia y por las cartas nuevas no yo digo que tal vez se quedan en tirdos no creo que se vayan al traste ni que esté muerto ni nada luego sin cross on me perdonarán pero se lo voy a tener que buscar porque no me acuerdo que es así vamos para acá este no está viendo mi ventana pero lo estoy buscando y creo que le va a cambiar a la cara a la ramona porque tengo las hot keys con sin cross on aquí está las hot keys con una de esas letras a ver se puso furiosa espérenme ahora está comiendo verga ahí está y no no te enojes listo muy bien así sí entonces tenemos que sin cross on lo que hace es que es una trampa continua si es continua ningún jugador puede desacoplar puede declarar ataques con monstruos de sincronía tú puedes usar cada uno de los siguientes efectos de sin cross on una vez por turno si un monstruo que no sea túnel es enviado al cementerio excepto durante cálculo de año puedes seleccionar nuestros monstruos como que especialmente y si lo haces es tratada como túnel durante tu la men face de tu oponente puedes enviar esta carta boca arriba inmediatamente después de que este efecto lo suelva convoca por sincronía un monstruo utilizando materiales que tú controles ya miren no he visto juego de esta carta pero estoy seguro que si está aquí es porque algún de que se pasó de ver en la copa de duelista porque saben que la tier list para bueno a mí siempre han sido las copas tratan de duelix como acá y bueno eso todo lo único que se limitó fuera a Pureli lo único que nos queda revisar es cartas que ya no están en las limitaciones y tenemos que si bien se le pegó a Dragon Link los Dragon Ruler regresan no creo que sean la respuesta para Dragon Link pero habrá que esperar y testear yo la verdad mejor quiero esperar a ver resultados de torneos y de tier porque son UR estos cabrones y no voy a gastar en lo pendejo si de verdad no van a servir así que tenemos a Dragos, Redox, Dragon Ruler of Boulders Tidal, Dragon Ruler of Waterfalls Tempest, Dragon Ruler of Storms o sea todos los que faltaban y la otra cosa que me sorprende es Speedroid Terror Top Speedroid Terror Top se utiliza como motorcito es un motorcito para acceder a rangos 3 o a links 2 que no te pidan algo en específico decks como Phantom Knights pueden abusar de él pero no son los únicos se puede utilizar como un motor y aparte en el propio propio Speedroid no creo que el Speedroid se levanta mucho la verdad pero la posibilidad de este de con este tipo traerse al Taktomburg y continuar jugando además también te da acceso a sincronías porque el Beigo Max se llama en japonés el Terror Top te convoca desde Taktomburg busca la mano al Taktomburg y el Taktomburg se puede sacrificar para traer un cantante de los Speedroid y el este ¿cómo se llama esta pinche chingaderita? bueno el sin pinche Tuner 1S que cambia los niveles te da acceso a sincronías del 1 al 2 al 4 así de sencillo para utilizarlo como de hecho es la razón por la cual en algún momento se prohibió ¿no? o sea porque yo me acuerdo que en TCG llegó a estar mucho tiempo a 1 incluso que llegaron a estar prohibidos y no tiene mucho que creo que sigue así a mí sé y aquí al Master Duel llegó así con la limitación que tenía en el físico yo también no sé que estaban igual ¿no? y luego tenemos al bueno la verdad es que sí me no me preocupa pero sí creo que vamos a ver algunos este con estas liberaciones vamos a ver un poco de de Good Stuff a la vieja escuela también con la Prelaplan o Firis Scorpio esta es para convocar a otros de los Prelaplan que te busca la polinización son para los decks de fusión más bien creo que lo que busca son cartas que lleven fusion en el nombre así que pues bueno por ahí y está libre el Sword Soul Estrasis Longian este tipo se limitó en su momento para limitar consistencia no le hizo nada al deck y justamente ahora tampoco va a hacer una diferencia salvo que sí hay más probabilidad de que los vayas a ver de primera mano y eso se agradece ¿no? porque ahora puedes dejar ese link que te da robar no sé cómo se llama no me ha perdido su nombre pero sí si te preocupan las las Nibiru pues puedes alabar no es a primero pero me gusta más el otro porque aparte de que hace daño cuando tu ponente intenta interactuar te da robar una carta si tú haces otra sincronía entonces es primero hacer el Lang Yuan dejar ese tipo luego bajar Molle o el otro al no sé cómo se llama el otro el que destierra para hacer lo mismo básicamente que Molle ir a por el Shishiao y pues robar como loco porque es búsqueda robo de Molle y robo del otro sincron entonces Sword Soul se va a haber beneficiado no es el problema principal no era el problema en su momento principal del deck y actualmente se puede se puede agarrarse a los trancasos con el meta pero no es como que sea el deck invencible ¿no? o sea si el deck te agarró y te atoró Sword Soul olvídalo hermano soy jugador Sword Soul me gusta mucho el arquetipo así que estoy feliz y ya tenemos aquí lo de siempre de que por cierto tiempo vamos a poder desmantilar las cartas que tengamos con exceso del número permitido y obtener de regreso 30 materiales para convertirlas en otras cartas que querramos ¿no? y pues bueno eso es todo por el video de hoy falta hablar de lo que llevó a Duelinks porque está potente está potente hermano así que nos vemos por allá en el Duel Links Duel Links ¡Gracias!